...a la organización de las Naciones Unidas. Somos una fuerza política pacífica y pacificadora. Convocamos al gobierno uruguayo y a las organizaciones políticas nacionales a fumarse a un llamado por la paz. Bacá del Frente Amplio. Me gustaría además que esta declaración fuera enviada a la Embajada de Israel y a la Embajada del Estado de Palestina que existe aquí en Uruguay. Gracias. Gracias, señor Edil. Vamos a continuar con la lista de oradores. Tiene la palabra la señora Edil, Patricia Bajibarero. Gracias, señor Presidente. Bueno, yo voy a dividirme a la opusión en dos partes. Por un lado, voy a manifestarme que condeno enfáticamente y en la misma línea de mi compañero de Embajada toda esta infiltración terrorista del grupo jamás. Porque vamos a hacer una diferencia, no hablemos de guerra. Porque la guerra se creó y se generó y ahora se está en guerra y se está actuando como si fuera una guerra. Porque antes hubo una acción terrorista unilateral, monstruosa, fanática, agresiva y realmente algo detestable, desliznable que en un momento que en un momento de tranquilidad política, este grupo incentivó con su llegada, insisto, de manera, actuando de manera terrorista, se infiltra en la franja de Gaza entre la gente común, los civiles palestinos y ataca ferozmente, de manera sangrienta y detestable, desliznable y criminal a gente que estaba desprotegida festejando una festividad importantísima en su historia. Entonces vamos a separar los tantos. Ahora hay una acción de guerra, pero en su momento fue jamás que con su accionar terrorista generó esta respuesta que es totalmente válida. Porque cuando se está en guerra hay que actuar en consecuencia. Y al terrorismo, liquidarlo hasta las raíces, sea en Israel, sea en la franja de Gaza, o sea en cualquier parte del mundo. Porque es lo más lamentable y detestable que gente fanatizada, sin valores, sin una consideración por el género humano, ataque ferozmente a gente indefensa. Niños, bebés desgollados, jóvenes violados, torturados, secuestrados, adultos, ancianos y hasta mil válidos. Una persona en silla, en la rueda, que fue una sobreviviente del holocausto, está secuestrada y está utilizada como medida de cambio para presionar a las fuerzas ya militares, porque ahora sí estamos en guerra y son fuerzas militares israelitas, para que detengan los bombarderos. Entonces, en definitiva, están usando escudos humanos totalmente inocentes. Por otro lado, quiero manifestar sinceras condolencias a la colectividad judía, San Lucera, Uruguaya y del mundo entero. Y por otro lado, realmente pensar en la proclama o en la declaración del Frente Amplio, que dice que su fuerza política es una fuerza que busca la paz. No sé hasta dónde, porque tenemos antecedentes de otras épocas en que... Ahora, está fuera del tema... Estoy hablando... Señor Edil, está fuera del tema... Estoy refiriéndome a la declaración que hizo el Frente Amplio. Esto no tiene por qué referencia a la declaración del Frente Amplio, eso lo vamos a poner después en consideración del cuarto... Yo dije que iba a hablar de dos mociones, estoy haciendo referencia a la segunda moción. Usted tiene que hacer referencia al tema que es planteado por el señor Edil Jiménez, que es Israel, el conflicto de Israel, exclusivamente de eso. Bueno, pero se planteó una segunda moción y el ámbito... La segunda moción no está en difusión porque después se va a poner a consideración. Vamos a centrarnos en el tema. Continúe. Bueno, en definitiva, lo dejaré después para argumentar mi voto. Y bueno, lo que quiero manifestar es que, hacer énfasis en esto, que deseo profundamente que el accionar, ahora bélico, porque está instalada una guerra debido al accionar terrorista de jamás, llegue hasta las últimas consecuencias y que genere, que diezme de la faz de la tierra todo acto terrorista y todo ser terrorista que atente contra la vida humana de manera feroz. Así que, en definitiva, eso es lo que pretendo. Que Israel actúe en consecuencia y llegue hasta las últimas consecuencias ya en un entorno bélico que es el marco que le permite lograr esto. Terrorismo diezmado totalmente a nivel de todo el mundo. Ese es mi gran deseo. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora Dí. Tiene la palabra el señor Dí, Alejandro Omega. Gracias, señor Presidente. Yo quiero solidarizarme con el pueblo de Israel, con todos los habitantes de ese país, que es un país que ha demostrado hace mucho que es un país con vocación de paz. Y a las pruebas me revito. Israel está en un proceso de hace mucho tiempo de lograr la paz en el territorio, como firmó acuerdos de paz con Jordania, firmó acuerdos de paz con Egipto. Y yo casualmente, en este momento, estaba en un proceso de firma de un tratado de paz con la regla de Israel. La pregunta es por qué pasa esto ahora. ¿Por qué un grupo fundamentalista que no representa al pueblo de Palestina, un grupo fundamentalista financiado por Irán, hace estos actos de barbarie contra el pueblo de Israel? ¿Sabe qué, señor Presidente? El terrorista que empuña al arma cree que lo hace por algún motivo, pero el que le da el dinero lo hace por otro. En esto no tiene nada que ver el pueblo de Israel. En esto es Irán y Jamás quienes están buscando una desestabilización en la región. Y el objetivo no es frenar a Israel de una expansión territorial, como lo dice la FEU, que está muy equivocada. Israel, lejos de querer hacer eso, Israel quiere para su pueblo la paz. Y es lo que está buscando hace mucho tiempo. Lamentablemente, en esta región, no es la primera vez que sucede, hay determinados países productores de petróleo que buscan la inestabilidad como forma de incrementar el precio del petróleo. Y aquí no hay otro motivo que ese. Mire, yo le voy a contar una anécdota. En el año 90, explícale cómo pasan estas cosas en ese territorio. Yo venía caminando por la calle 18 de julio de Montevideo y sonó cuando yo pasé la sirena del diario El Día, la vieja sirena del diario El Día, anunciando el comienzo de la guerra del huerto, en donde el Estado de Irak invadía Kuwait, argumentando que Kuwait era un territorio de Irak y quería reconsigirlo, reconquistar. No era ese el motivo del ataque. En el seno de la OPEP, luego de la guerra de Irán, Irak pidió a la OPEP el aumento del barril de petróleo y que igual Kuwait fue el principal opositor y no le fue autorizado importante un barrio Kuwait. Eso generó una escalada internacional porque acá lo que entra en juego no es el territorio israelí, no es la religión judía, no es el Islam, es el interés del petróleo. No saquemos las cosas de contexto. En Oriente Medio, desde el año 1971, de la guerra de Yurkipur, el interés de los conflictos es siempre el petróleo. Y aquí no hay ninguna diferencia con respecto a eso. Por eso reitero, es una mala cosa que quienes buscan con su ineficiencia en sus Estados, perjudicar, no a un Estado, a todo el mundo, con el incremento de los productos regulados por un mercado internacional que ellos producen, porque vamos a acordarnos qué pasó acá, acá en Uruguay. Cuando la petróleo, el embargo del petróleo del año 1973, toda América Latina entró en una espiral de infracionaria por costos de petróleo. Y esa es la consecuencia global que pretendía. El Estado de Israel en esto no es nada más que un chico expiatorio. Es una excusa para que la inestabilidad de la región le dé un beneficio económico a un país rural. No se equivoquen, no tiene nada que ver el pueblo israelí. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Edil. Continuamos, tiene la palabra el señor Edil, Javier Pichorno. gracias, señor presidente. No podía dejar de pasar la ocasión de condenar terminantemente el terrorismo como no se puede hacer de otra manera. Puedo estar solamente de un lado, señor presidente. Del lado de la democracia, del lado del derecho, del lado de la libertad. Y ese lado es el lado de Israel, señor presidente. Es una luz que hay en medio de ese territorio que lamentablemente está muy lejos de todos estos principios que acabo de enumerar. Este grupo terrorista que busca lamentablemente el exterminio de Israel y de los judíos es imposible transar de forma alguna con ellos. ¿Cómo se puede transar con alguien que quiere su exterminio? No hay forma. No hay forma ninguna, señor presidente. La única forma es estirpar estirpar en la medida de lo posible puntualmente como si fuera con un pequeño como si fuera una pequeña operación lamentablemente señor presidente siempre van a quedar danas colaterales. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos grupos terroristas se esconden detrás de los civiles. ¿Y cuál es la diferencia señor presidente entre un objetivo de fuerzas militares y un objetivo de los terroristas? Que los terroristas no tienen objetivos militares. Los terroristas tienen objetivos civiles señor presidente. No les importa nada. Lo que quieren es terminar con los judíos empezando por los civiles que son los que pueden eliminar más fácilmente. por lo tanto señor presidente no queda más remedio que emplear soldados y llevar a la guerra al Estado de Israel para tratar de eliminar estos focos terroristas y no se puede estar de los dos lados. No se puede estar en la misa y en la procesión. o se está de un lado o se está del otro. Y yo señor presidente elijo estar del lado de Israel. Del lado del derecho como le decía del lado de la democracia del lado de la libertad. El terrorismo nos alcanza en todos lados señor presidente por lejos que estemos ya lo expresaba anteriormente con lo que pasó con un ciudadano proveniente de ancestros israelíes pero era un uruguayo señor presidente sin embargo señor presidente fue eliminado en nuestra ciudad. Tú lo sabemos señor presidente lo que pasó en la Argentina aquí a pocos kilómetros con la AMIA señor presidente son actos terroristas que buscan el exterminio de todos los ciudadanos israelíes no importa dónde ni en qué parte del mundo se encuentre. Por eso señor presidente hay que condenar con todo el énfasis con toda la fuerza necesaria el terrorismo y buscar sí ahí sí terminar con los terroristas terroristas que no conocen lo que es el derecho que matan mujeres niños realmente ya se ha expresado todo esto y dejo en claro y con gran énfasis mi condena a todos estos grupos terroristas gracias señor presidente muchas gracias señor Edil tiene la palabra el señor Edil Artía ¿te había solicitado la palabra señor Edil? no bien 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 así bien continuamos señor Edil tiene la palabra el señor Edil Ignacio Bífara gracias señor presidente creo que los compañeros se han han hablado bien claro de lo que es la génesis en el caso de Tortorella del conflicto y quiero hacer estribo en Meda que muy bien hizo referencia a la guerra del Golfo que en definitiva no solamente fue un punto de infección en lo que es la historia bélica de esa zona y del comportamiento de Irán sino también dio origen a evolución del derecho internacional en cuanto a la legítima defensa de los países a la capacidad de respuesta a la proporcionalidad del medio empleado a los nuevos tratados en cuanto a la proscripción del método del terrorismo método del terrorismo ¿por qué digo método? porque el terrorismo está proscripto por Naciones Unidas por todas las cartas y tratados internacionales suscripto por este país que lo integramos toda la fuerza política y mientras hubo otro gobierno no se retiró del marco jurídico nacional la proscripción del terrorismo el terrorismo como método no indica si es terrorismo no dice que está proscripto el terrorismo de Estado como lo usamos comúnmente en la interna de nuestro país no dice que está proscripto el terrorismo cuando es de izquierda y cuando es de derecha o no cuando es de derecha sí o cuando es de tal religión sí y de tal religión no el terrorismo está proscripto como método como terrorismo no se le agrega otra palabra es solamente el terrorismo quienes tratan de darle matices son aquellos que se equivocan y no entienden la proscripción misma a la cual evolucionó el derecho internacional y los países que suscribimos esas cartas y hacerlo como se hace a veces decir que el terrorismo y llamarlo por su nombre cuando viene del Estado y cuando viene de un país lejano no nos animamos a decirlo con todas las letras ni a condenarlo con todas las letras creemos que que estamos haciendo un mal al derecho internacional y a los derechos humanos el terrorismo es proscripto y tiene que ser perseguido a nivel internacional y a nivel interno en cada ámbito de la vida democrática y de la vida de los países tiene que ser perseguido incluso la forma de defenderse la forma de llegar al último método de negociación entre países que es el conflicto bélico y la declaración de guerra está regulada está regulada de materia internacional si ustedes miran y siguen pormenorizadamente lo primero que hace en defensa obviamente además de desplegar su dispositivo de defensa en cuanto a a defensa antiaérea que fue lo primero que hace el Estado de Israel lo que hace es bombardear los lugares estratégicos como aeropuertos lugares de depósito de armas lugares estratégicos militares como decían por acá que hace el Estado el Estado no que hace jamás lleva a niños y a mujeres a rodear esos esos aeropuertos a sus niños a sus mujeres a rodear esos aeropuertos son métodos del terrorismo quien va a un conflicto bélico lleva como escudo sus ideas y su ánimo de defensa a su pueblo porque no le queda otra quienes utilizan el terrorismo y en la historia hay muchos ejemplos no se identifican se esconden entre el pueblo se meten escondidos ya sea en el desierto o en tatuceras se esconden entre el pueblo y usan al pueblo democrático como escudo no se animan a ir de frente a combatir al otro soldado ese es el terrorismo y cuando menos lo espera y está todo tranquilo ¡Bum! un acto terrorista así opera el terrorismo con células se desactiva una se activa otra ¿se acuerdan ustedes ese método? ese es el método terrorista que tiene que estar proscripto a nivel internacional en el pasado en el presente y en el futuro eso es el método del terrorismo y eso es lo que está pasando acá nosotros tenemos que ser sintitueros ¿por qué? porque por ahí se decía la otra vez que reivindicar las libertades que defender las libertades ajenas se reivindica las propias no podemos después tratar de levantar las nuestras si no defendemos las de los demás hoy debemos pararnos acá no hay ideología ni de izquierda ni de centro ni de derecha nosotros tenemos una escala de valores en nuestros países que está muy distante a lo que está pasando allá tenemos que revalorar esos valores levantar esas banderas y no ponernos a mirar si el estado de Irán ayudó a tal o cual o qué intervención tuvo el estado de Irán o si debemos tal o tal cosa a esos estados acá hay que condenarlo se condena Inoshima y Nagasaki como una bestialidad lo condenamos se condena esto como una bestialidad y no no nos ponemos de un lado y del otro acá hay que estar con el estado israel en este conflicto hay que estar con el estado israel el que no está con el estado israel en este conflicto es cómplice de los terroristas gracias señor presidente gracias señor Edil no habiendo más tiene la palabra el señor Edil Arturo Terra gracias presidente se ha hablado mucho de el tema tan desgraciado de Israel yo voy a condenar muy duramente por razones de principios y que lo he hecho siempre al terrorismo terrorismo asesino tradicionero destructor que ha sido en todo el mundo y ha sido de todos los palos izquierda derecha más arriba y más abajo pero hay que condenarlos y condenarlos a todos y con dureza se está pagando un altísimo precio en vidas de un lado y del otro pero va a quedar algo muy claro y algo que tenemos que aprender y damos cuenta de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar como dije el precio que se paga es muy caro es muy alto pero con los valores que están a favor de la vida y el desarrollo humano la educación y quienes están a favor de la destrucción gracias presidente muchas gracias señor Edil no habiendo más Ediles para tomar la palabra si señor Edil Marcelo Tortorella adelante si señor presidente yo le voy a pedir al señor Edil proponente de la declaración de la Junta Departamental que vuelva a leerla la misma si es posible o si fue modificada o no es la misma para que se vuelva a leer la moción la declaración no no gracias tiene la palabra la señora Edil Jiménez gracias señor presidente voy a leer entonces cuál es la declaración y voy a solicitar por favor la votación nominal de la misma primero lea la la declaración y después ponemos a consideración la votación nominal adelante señor Edil la cámara de senadores votó afirmativamente una declaración considerada como grave y urgente por la que expresa su más enfática su más enfática condena respecto al brutal accionar de la organización terrorista jamás que lleva más de mil víctimas inocentes y centenares de secuestrados dos su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo que implica infundir miedo y muerte y muerte en poblaciones inocentes tres su respaldo a la seguridad y al derecho a defensa del estado de Israel en el marco del derecho internacional cuarto su solidaridad con las familias y víctimas de los deplorables ataques quinto su compromiso con la paz la solución pacífica de las controversias y el irrestricto respecto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la palabra la señora Edil Patricia Vázquez Marela Gracias señor presidente quería hacer una modificación si me la permite el señor Edil preopinante para que quede más claro me parece a mí que en la introducción debería decir así sugiero más bien digo no me dirijo en juez ni en Dios pero la Junta Departamental de Paisandu hace suya la declaración realizada por el Senado de la República bla 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 eso no sé me saliste a mí que si, si no, 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 no es el encabezado de la declaración lo podemos hacer así gracias bien bueno ponemos a a votar la declaración por el agregado en sala por la señora Patricia Vázquez Varela la declaración realizada por el señor Edil Jiménez vamos a vamos a poner en consideración lo solicitado por el señor Edil con respecto a la votación nominal el que esté por la afirmativa seña de vista gracias voto afirmativo y si me permite voy a fundamentar el voto tiene tiene la palabra creo que desde todo organismo democrático tiene que salir como es este tiene que salir una sola voz respecto a condenar sin cintillos sin recortes claramente esta situación y al estado de jamás y a cualquier estado terrorista creo señor presidente que debemos tener en esto una unidad nacional respecto a este y a otro conflicto que vengan que utilicen este mismo método reitero reivindicar las libertades ajenas y los derechos van a hacer defender los nuestros el día de mañana y que nos encuentre juntos Dios quiera no pase cuando cuando la democracia esté porque la historia es cíclica esté más frágil que otras veces creemos creo personalmente que no podemos dibujarla como decimos en la jerga cotidiana no hay que dibujarla hay que ser claros y condenar o no esta situación y llamo a la concientización de aquellos que representan alguna porción de masa ciudadana a que estemos con los débiles y con el lado de la justicia me dio mucha pena yo llego de Montevideo ver que en la manifestación no había legisladores de la oposición en Montevideo muchas gracias señor presidente voto afirmativo y si me lo permite quiero fundamentar el voto señor presidente procedo señor gracias señor presidente mi voto es afirmativo porque como ya me han ya el compañero que me antecedió en el uso de la palabra lo expresó totalmente totalmente condenable los hechos de terrorismo a nivel del mundo en este caso hay dos situaciones que están en juego donde se condenan las dos sin tener en cuenta el lapso de tiempo aquí la situación comenzó por un hecho trágico deplorable del terrorismo del grupo de jamás por lo tanto mi voto es afirmativo esta declaración y deseo de corazón que la paz a esa zona y a todas las zonas donde hoy hay conflicto llegue lo antes posible gracias señor presidente señora señora Camarena voto afirmativo y solicito fundamentar mi voto puede hacerlo señor voto afirmativo buscando y aspirando fervientemente que el terrorismo sea eliminado de la faz de la tierra este cualquier acto terrorista en cualquier lugar del mundo y me solidarizo con todas aquellas víctimas de todas también partes del mundo que han sufrido o están sufriendo las consecuencias nefastas de este accionar fanático criminal absurdo muchas muchas gracias señor presidente señor señor lenguera afirmativo solicito para fundamentar el voto puede hacerlo señor gracias presidente bueno claramente voto afirmativo y una de las democracias más importantes del mundo la más grande la más antigua en todo caso para las democracias occidentales se sustenta en un concepto que es el siguiente dios nos ha convertido en organizadores magistrales para imponer el orden allí donde reine el caos y esa democracia le acaba de decir a israel usted no va a pelear solo esta guerra y mientras nosotros existamos usted no estará solo esa debiera ser la actitud de todas las democracias del mundo y para concluir señor presidente el salmo 137 expresa si me olvidaré de ti oh jerusalén mire que linda nosotros no tenemos que olvidarnos de jerusalén de israel gracias presidente señor el gallardo negativo señor el retamosa negativo señor el guerrero negativo señor el trablández negativo es fundamental el voto gracias a los señores quiero volver a expresar porque parece que no se escuchó se han escuchado muchas cosas nos han dicho muchas cosas estamos acostumbrados que nos dicen muchas cosas en primer lugar como dijo mi compañera fuimos la primera fuerza política que salió con una declaración con respecto a este tema y en su segundo párrafo dice en ese contexto rechace y condena las recientes acciones terroristas del grupo jamás que provocaron se enteraban y civiles muertos venidos rehenes y desplazados pero resulta que ahora también el gobierno israelí está provocando muertos en la población civil de palestina entonces no es que está de un lado y del otro es que está de un lado de que los pueblos no